muy buenas chavales bienvenidos un día más hoy vamos a ver The Walking Dead temporada 2 una aventura gráfica moderna basada en el universo del cómic que inspiró la serie de televisión y ha sido desarrollado por Telltale Games responsables de la primera temporada de The Walking Dead y The Wolf Among Us además ya planean llevar a su formato licencias de la talla de Borderlands y Juego de Tronos antes de comenzar nuestra partida y si ya hemos jugado al anterior título la historia comenzará de una forma u otra dependiendo de nuestras decisiones en el pasado al igual que ocurre con todas las decisiones que vayamos tomando sobre la aventura todo por ti mismo a través de esto I know who you are and I know you're a killer Lee, did you have to kill those men? I hope you know what you're doing with her What do you think Omeid you can't be serious I am we are not doing that The Walking Dead nos mete de lleno en una aventura de supervivencia y drama en el que nos ponemos en la piel de la pequeña Clementine que ya no es la niña ingenua del primer juego sino que se nota una evolución en cuanto a personalidad y ahora es perfectamente capaz de valerse por sí Omeid II No Omeid Jr. What if it's a girl? Then we name her Krista But I'm Krista I don't want to call her Krista, that's just confusing So name her Genevieve, I don't care How can you not care? How gross digo Kira MujA De Kid Teniendo en cuenta que se trata de una aventura gráfica, la jugabilidad va poco más allá de mover a nuestro personaje e interactuar con algunos elementos del entorno y tomar decisiones antes de que se agote el tiempo. Además, cuenta con gran cantidad de escenas de acción que se resolverán a base de QuickTime Events y es aquí donde más se nota el cambio entre dificultades. Gráficamente, tiene un estilo muy característico, bastante cercano al cómic y una banda sonora que acompaña en todo momento a los acontecimientos. Aunque hay que destacar que el juego viene completamente en inglés y esto puede dificultarnos la partida si no dominamos muy bien el idioma ya que tendremos que ser muy rápidos en algunos momentos concretos tomando decisiones. No hay nada de comer. No hay comida aquí. No hay mucho en aquí. Creo que si necesito, puedo usar esto para estrellas. Seguimos en cinco minutos. Especialmente. Especialmente. No va a pasar mucho tiempo. Hay algunas cosas que necesitas discutir. Bien. No. Aunque el acabado general no es brillante, la representación de los personajes y el peso de la trama harán que directamente dejemos el apartado técnico en segundo plano y nos centremos plenamente en la historia. Bueno pues esto ha sido la segunda temporada de The Walking Dead, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.